¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los estoy esperando con esta exquisita torta súper fácil llamada torta caluga, por supuesto, mi versión. Vamos al paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es moler galletas y yo voy a ocupar estas galletas maría o maná, ya, y aquí voy a ocupar dos paquetes y aproximadamente son 100 gramos cada paquete y voy a ocupar 100 gramos de almendras enteras, pueden cambiarla por nueces también si quieren y si no, no le agregan, ¿ya? Y vamos a moler esto y después lo vamos a mezclar con mantequilla derretida porque esta es la base y que va entre medio también de nuestra torta caluga. Voy a vaciar aquí para poder moler el otro paquete. Porque si no, no me cabe todo. Y voy a agregar mantequilla derretida, puede ser sin sal o con sal, ¿ya? Bueno, ahora la idea es juntar todo esto bien para que se haga como después una masita, ¿ya? Entonces aquí tengo un molde que está con papel mantequilla en el fondo, ideal que sea así desmontable para que no les cueste de sacar. Y voy a agregar acá un poco, que me cubra bien el fondo. Ya mientras tanto que hacemos la caluga o el toffee, que les digo yo, lo voy a dejar en el congelador. Estoy calentando aquí dos tarros de leche condensada y voy a hacer un poco de caramelo para darle ese color bonito. Aquí tengo un tercio de taza de azúcar. Y le voy a agregar un poquito de agua. Ahí. ¿Qué? Como dos cucharadas, tres cucharadas de agua aproximadamente. Y con esto vamos a hacer un caramelo. Mientras se calienta también nuestra leche condensada. Necesitamos que la leche condensada esté caliente cuando la agreguemos al caramelo, ¿ya? No le metamos ninguna cuchara, nada. Dejémoslo ahí solito nomás que se vaya haciendo el caramelo. Pero nosotros encima vigilando, ¿ya? Y tengo en bajito en la leche condensada. Que se caliente, no quiero que se me haga un manjar. Si pueden apreciar, ya está cambiando de color. Ya se está poniendo colorcito caramelo. Vamos a dejar que se ponga un poquito más oscurito y vamos a agregar la leche condensada. Y tienen que tener cuidado cuando trabajen con caramelo y hagan este tipo de cosas porque es peligroso si hay niños. Así que lo ideal es que no hayan niños cuando ustedes estén haciendo esto porque son peligrosas las quemaduras con caramelo, ¿ya? Y cuando uno va a hacer tofu y todas estas cosas son peligrosas, hay que tener cuidado. Uno mismo tiene que tener mucho cuidado. Entonces ahora, ya, tiene color caramelo, lo voy a apagar un poquito. Y ahora con mucho cuidado agregamos la leche condensada. Y vamos a revolver. Es normal que pase eso, que se pongan trocitos de caramelo, pero eso después se va a soltar. Ahora tenemos que revolver, ¿ya? Para que se disuelvan. Lo enciendo y revolvemos para que se disuelva todo ese caramelo. Hagan como forma de 8 para que no se pegue, porque se pega. Esto cuando se enfríe, cuando esté listo y después se enfría, se pone firme, se pone más firme. Vamos a tenerlo aquí unos 5 minutos, algo así, ¿ya? Ya, llevo como 5 minutos más o menos revolviendo, así que ahora la voy a apagar. Ya tomó un lindo color caramelo o color como caluga de leche. Todavía está bien ligera, pero cuando se enfría, pues toma más cuerpo. Ya saqué del congelador, ahí está el molde, que es de 18 centímetros. Lo que les iba a mostrar es esto, que yo tenía congelada frutilla, como una taza y media, y las puse al fuego con un poquito de maicena, una cucharada de maicena, para que se pusiera así. Y esta la voy a ocupar también para agregarle una capita. Entonces, ahora aquí voy a agregar de mi caluga. Ya les dije que queda así como ligerita, pero... Después, cuando se enfríe, va a quedar más firme, ¿ya? Ahora voy a agregar una capa de nuestras galletas que molimos con almendra y mantequilla. Ahora voy a agregar de mi mermelada de frutilla. De verdad que esta torta caluga, yo nunca la he probado la receta original, pero hay varias versiones de esta torta. Yo, esta es mi versión. Voy a agregar otra capa de galletas con las almendras y la mantequilla. Voy a agregar la caluga que me queda. Y encima todo el resto de galletas que me queda. Y vamos así suavemente. Aplanando. Ya. Esta torta ahora está caliente. El molde está caliente porque la caluga estaba súper caliente. La agregamos inmediatamente. Entonces vamos a esperar que se enfríe un poco, que le baje la temperatura, que tú la toques y ya no esté caliente. Y ahí lo vas a llevar al congelador. Si estás apurado, unas 3 o 4 horas. Y si tienes tiempo, lo puedes hacer en la noche, como es mi caso. Y dejarlo toda la noche dentro del refrigerador, ¿ya? Para que esté más firme al día siguiente. Pero como te digo, si está apuradito o apuradita, lo pones en el congelador y lo tienes ahí unas 4 horitas, por ahí. Pero obviamente si está muy congelada cuando ya pase el tiempo, la sacas una hora antes para que puedas después cortar los trozos sin problemas, ¿ya? Bueno, y aquí está. Entonces te doy un pedacito para que lo pruebes. La rica torta caluga. Está exquisita. Se merece un super mega like. Que te suscribas, dejes tu comentario. Te mando besos, cuídate mucho. Te deseo muchísima salud. Y nos vemos muy pronto, si Dios así lo permite. Chau, chau.